Como parte de una estrategia de expansión, el partido político Fuerza Ciudadana llega a Medellín para reunir sus bases y construir un grupo motor que organice una gran asamblea. Fuerza Ciudadana gobierna tanto en la alcaldía como en la gobernación y podemos decir que somos un partido del bloque democrático, del bloque progresista, del bloque de la izquierda, que puede exhibir resultados en materia de gestión de lo público. En Medellín nos trae básicamente un propósito y es hacer la presentación en sociedad de nuestro partido. El partido ha mostrado solidez electoral en anteriores comicios. En este momento cuentan con la alcaldía de Santa Marta, la gobernación del Magdalena y una curul en el Senado. También quieren tener presencia en Medellín como partido de izquierda democrática. Se escoja al colegio electoral que ha de definir quiénes serán nuestros candidatos a las juntas de administradoras locales, lea cediles, candidatos al Consejo de Medellín, candidatos a la asamblea departamental y si hubiese, si fuese el caso, pues candidatos a la alcaldía y por supuesto a la gobernación de Antioquia. Gracias.